En Enlace Televisión queremos conmemorar el Día de las Madres este 18 de mayo con un especial de televisión donde las madres serán las protagonistas y podrán ganar en directo por nuestro canal o por nuestras plataformas digitales cientos de premios de los patrocinadores y bonos de dinero. Este sábado 18 de mayo Enlace Televisión va a realizar un especial con el objetivo de premiar a las mamitas fieles televidentes y seguidoras del canal. Habrán demasiados regalos, más de 30 premios hasta el momento confirmados y entre ellos habrán premios en efectivos, habrán tres bonos en efectivos muy jugosos que ustedes se los pueden ganar. Esa transmisión va a salir en directo por Enlace Televisión el sábado 18 de mayo, no solamente por televisión sino también a través de nuestro fanpage. Este sábado los televidentes se pueden conectar desde muy temprano con nosotros. Allí tendremos un espacio de interacción, rifas, artistas y premios para sortear. Además en nuestra fanpage de Enlace Televisión se encuentra abierto desde ya el gran concurso donde podrán ganar un kit completo para lucir radiantes. Habrán temas especiales para la mamá porque no solamente es regalarle muchísimas cosas sino que también puedan tener dentro del contenido del programa pautas para que ustedes puedan continuar con esta hermosa labor que es el de ser mamá y también en no olvidar de cuidarnos para seguir siendo mujeres bellas, mamitas bellas y ejemplo también para nuestros hijos para que nos puedan copiar y tener así siempre una vida feliz y armoniosa como familia. Nos motiva a diario estar más cerca de ti y por eso invitamos a los ciudadanos de Barranca Bermeja para que participen este 18 de mayo en la conmemoración del Día de las Madres que preparamos. En fin, la idea es que todas las mamitas absolutamente todas ganen, hay ropa, hay calzado, hay accesorios, hay bolsos, hay detalles para el hogar, hay spa, hay absolutamente de todo para las mamás. Como ya les dijimos es un programa para consentirlas con muchísimos regalos pero también para que tengan mayor aprendizaje y recuerda que hay que quererse, no descuidarnos como mamitas y como mujeres. Gracias por ver el video.